Este año saldrá el nuevo servicio de streaming de la NASA, NASA Plus. Así es, algo así como tienes hoy Disney Plus, Star Plus, HBO, pero en este caso el costo de suscripción será cero, gratis. Podrás ver documentales, coberturas de despegues de naves o cohetes e inclusive series originales de la NASA. Es cierto que esto ya existe en YouTube, pero en este caso esta plataforma no tendrá anuncios y además también tendrás la garantía de que son contenidos originales de la NASA. Y también estará disponible desde web, Android o iOS y lo podrás ver también desde un Apple TV o un Fire TV. Gente, aún no sé cómo va a ser el servicio de streaming, pero como dicen ellos, el espacio a demanda en la punta de tus dedos, gratis, sin anuncios. No podemos dejar de verlo, qué gran cosa. ¿Qué opinan? Los leo.